Señoras y señores, está a punto de comenzar la final de la Copa Copa masculina que se está celebrando en su fase final en San Fernando, en la que han llegado los ocho campeones provinciales de las fases que se han venido disputando. Frente a frente el Roquetas y el Churriana, el campeón de Almería frente al campeón de Granada y el equipo de Churriana que comienza con canasta en este partido por parte de Geray Navas. Es el conjunto de Churriana que está compuesto por Alejandro García, David Sánchez, Ignacio Ruiz, Ignacio Jiménez, Iván Carreras, Iván Hidalgo, Javier Castillo, Jorge Cobos, Manuel Jesús Marín, Mario Ibarra y el mencionado Geray Navas. Mientras que por parte de Roquetas que también ha anotado ahora por mediación de su número 14, Manuel Azorín, están también componiendo el equipo Diego Domínguez, Álvaro Domínguez, Juan Miguel Pérez, Curro Dieguez, David Fernández, Agustín Rodríguez, Mario Nicolás Magineán, Mario Hernández, Mario Andújar, David González, Manuel Azorín y Daniel Jiménez. El conjunto de Roquetas ha entrenado por Carlos Sagrado, el conjunto de Churriana ha entrenado por José Manuel Durán. Y ya el partido, como verán, ha empezado con muchísimo ritmo, con dos opciones de canasta por parte de ambos conjuntos. El encuentro dinámico, final interesante que se nos presenta en este pabellón de San Fernando, donde decimos se ha disfrutado la fase final para los equipos que, por ejemplo, el Churriana para hacer esta final. Y vino al Teatinos en los cuartos y en semifinales hizo lo propio ante el Jerez. Mientras que, por su parte, el Roquetas superó al Aljaraque y, posteriormente, en semifinales, al Helges. Esto es lo que tenemos en este arranque de partido, que ahora mismo va con ventaja para el cuadro Roquetero. Por 4-6 en el marcador. Esa acción, esa canasta que hace que el equipo de Roquetas de momento vaya por delante, pero, evidentemente, el Churriana que quiere responder. Defensa a toda pista, forzando mucho, pero, claro, ahí está el amigo Geray Navas, que no tiene ningún tipo de complejo ni problema y se va siempre para adelante, como ahora van los jugadores de Roquetas que fallan en ese lanzamiento exterior. El partido que ha comenzado muy dinámico, con desafío por parte de unos y otros. Y vamos a ver quién se lleva la mejor parte en esta contienda. De momento ganan los de Roquetas, ahora juegan los de Churriana. Ahí está Navas, Navas atrás para que circule el balón. El intento de lanzamiento que no culmina esa acción y, por lo tanto, balón que ya lo vuelven a subir los de Roquetas. Ahí, lanzamiento exterior. No fue claro esa acción rápida. Y respuesta para el Churriana, que tiene la posibilidad de liberar la contienda en ese contragolpe que quiere terminar su pivot. Se da la vuelta, suelta el balón con la izquierda y consigue una canasta que estrena partido completamente nuevo en esta final. Mientras tanto, por cierto, ya que hemos dicho la trayectoria de los dos equipos, va a tener el balón el Roquetas. Un Roquetas que, para acceder a esta fase final en San Fernando, pues lo primero que hizo fue superar en la ronda de Almería, los cuartos de final al equipo de la Mosconera, posteriormente al Murkir y ya en la final al Almería Baloncesto. Por su parte, el Churriana, el campeón de Granada, se impuso la final al Buleva G+, B y antes de ese cruce, pues superó al Santa Fe en la ronda de cuartos de final, mientras que en la serie de finales hizo lo propio contra el Granada Digital, venciéndole por 30 a 10 en el marcador. Pero ahora esas historias han quedado en el pasado, ahora solo estamos viviendo el presente de esta final de la Copa Masculina, una final que está midiendo a dos equipos que ahora quieren el título, pero que sobre todo han ganado en el camino. Han ganado convivencia, jugar y conocer a otros compañeros, e igual de importante, por supuesto, es que también han conocido cómo tienen que buscar una mejor alimentación, que es tan importante en esta edad de crecimiento. Ahí está el lanzamiento exterior por parte de los jugadores de Roquetas, mientras que otra vez va nuevamente el lanzamiento exterior, que no tocó aro, rebote, y bueno, como ya hemos visto, el dorsal es el número 20, uno de los top 20 que tiene el equipo de Churriana, pues está haciendo, marcando su ley por completo en este encuentro, porque, bueno, tiene envergadura, pero también tiene buenos fundamentos, y todo esto se nota finalmente en la pista. Ahí va otro lanzamiento exterior, y otra canasta más del hombre de las medias de colorines. Ahí está la canasta de Javier Castillo, pero la respuesta, 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 respuesta una más del jugador del Churriana. Ahí está el partido dinámico rápido, a los de Roquetas, que también buscan, y se encuentra el tapón con sal. El jugador de Churriana, que ha impedido que el cuadro de Roquetas, pues se pudiera hacer una nueva canasta. Sigue jugando, los pasos sobre sí mismo, pivota, pero se queda sin opciones del lanzamiento, el balón que lo tiene ya Roquetas. Nuevamente, el hombre de los colorines, frente a él, el gigantón, vamos a ver quién se lleva la mejor parte, ahora los colorines, el rebote es para el Churriana, pero su dorsal, el número cuatro, ay, perdón, a ver si, el dorsal, el número cuatro del equipo de Churriana, pues piso. Por cierto, creo que no hay posición. Está nuevamente jugando el balón, estaba confundiendo, pero bueno, ya veo que... Disculpen. Ahí está ahora el lanzamiento, el rebote que lo tiene nuevamente Geray Navas, que atraviesa toda la pista, busca un compañero al que pasar, para iniciar jugada en el estático. Ahí está, se tranquiliza un poquito Roquetas, para intentar hacer la acción defensiva. Churriana que no se lo piensa, el lanzamiento, se le va el balón, se le cae, se le cae. Esférico que ya lo tienen los de Granada, el lanzamiento, ahora el rebote, pillo, listo, pero le falta algún centímetro para poder anotar esa canasta. Ahora una lucha por el balón, que hace que finalmente el esférico vaya a manos del equipo de Almería, del campeón de Almería. El encuentro igualado, los dos equipos que están exponiendo lo mejor que tienen, y fíjense ese duelo de gallos, los dos buenos, por decirlo de alguna manera, de uno y otro equipo, se desafían, se retan, y una nueva canasta por parte del equipo de Roquetas, que sigue manteniendo la distancia en el marcador 10 a 14, en este gran arranque de partido de su jugador número 14, de Manuel Azorín, que ha vuelto a hacer otra canasta. Ahora así acaba ese primer cuarto, con ventaja para el equipo de Roquetas, que se marcha en el marcador y pone esa distancia de 10 a 14, aunque evidentemente queda mucho partido, y ya nos han enseñado las bajas, fundamentalmente el Churriana está pasando mucho el juego en su dorsal número 20, en Geray Navas, por su parte, en el equipo de Roquetas, buscan siempre unas acciones, pues más de juego exterior, y es cierto que el gran protagonista está siendo Manuel Azorín, al menos en este arranque de partido, en este primer cuarto, ahora van a salir otros protagonistas al terreno de juego, otros protagonistas a la pista, y vamos a ver cómo acaba este segundo pulso que tienen que dilucidar los jugadores de uno y otro equipo, los jugadores de Churriana, dirigidos por José Manuel Durán, y también los jugadores de Roquetas, que están dirigidos por Carlos Sadrado. Ya hemos explicado el camino, cómo han llegado a esta final de baloncesto masculino de la novena edición de la Copa Cobar, y bueno, pues esperando, porque también en la pista de San Fernando hace calor y evidentemente es bueno que tomen aire los protagonistas, o sea, que a los de Roquetas dicen venga, vamos, vamos a seguir, que tenemos ganas, y eso es lo que hacen, ya que estén sus cinco jugadores sobre la pista, con más calma se los están tomando los de Churriana, que finalmente, pues ya sí, van a salir a la misma, y vemos un quinteto muy peculiar, con el dorsal de número 22, un chico muy alto, Ignacio Ruiz, y el resto, pues, van más bajitos, pero seguramente igual de dinámicos. Ahí está el ataque de Roquetas, una nueva canasta por mediación de Margan Duhar, que amplía la distancia hasta los seis puntos, cuando arranca este nuevo tramo de partido, y sube el balón para el triple, que entra, triplazo en este caso, de Ignacio, bueno, de uno de los dos 22, que tiene ahora mismo en pista el equipo, el equipo de Churriana. Ojo, 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 que casi se queja el balón el jugador de Roquetas, siguen circulando, aunque lo va a intentar llevar hasta adentro, pita la falta, progresa el chaval, no está muy conforme con esa decisión, pero es lo que ha determinado la pareja arbitral, y por lo tanto, balón que se va a la banda para seguir la acción, para seguir el juego, esa defensa individual, hombre a hombre es la pista, a lo que bien ha ganado la línea de fondo, pero si queda cortito ese lanzamiento que podía haber permitido al conjunto de Roquetas mantener la distancia de cinco, finalmente no consiguió que ese balón se metiera en el aro, así que el balón que lo vuelve a jugar Churriana, ha estado a punto de recuperar, ha estado a punto de tener el balón en su poder, el cuadro de Roquetas, Churriana, pues sube la bola, vamos a ver, ahí está su número ocho, Iván Hidalgo, Iván Hidalgo en caso se deja el balón atrás, finalmente controla, busca por dentro una compañía, ojo al lanzamiento, que hace un poquito de corrobata, es decir, pasea por todo el aro, pero finalmente se va para adentro, y ojo porque puede recuperar nuevamente el equipo de Churriana, otro balón, hay que se la lanza, ahí se da tal y como venía, no consiguió anotar, tuvo un poquito de precipitación, el dorsal de la 19, Ignacio Jiménez, y el balón que ya lo tiene Roquetas para intentar ampliar esa distancia, ojo al lanzamiento exterior, triple, triple de Roquetas, triple del equipo almeriense, para volver a poner el más cuatro en el marcador de un partido dinámico, ahí va el triple, ahora toca aro y rebote para que sean nuevamente los jugadores de Roquetas los que tengan la posibilidad de ampliar la distancia, Curro, Diegues, Diegues al mando de las operaciones, que bien se va para adentro, no anota, no anota, no anota, se quedó cortito, ya la ha pasado en dos lances de ataque al equipo de Alvería, ojo al triple ahora nuevamente que se la juega prácticamente desde, yo diría que si están desde el cabo de Gata, se lo ha jugado prácticamente el dorsal número 8 Iván Hidalgo, nuevamente Hidalgo al pase por dentro buscando una combinación, un pase, buena ese pase elevado encontrando la altura, los centímetros de su compañero Ignacio Ruiz para poner una nueva canasta, ahora la respuesta quiere ser de Roquetas y la respuesta es del equipo de Roquetas para seguir ampliando, en este caso para seguir cerquita en el marcador, ahora el tiro, no, anota el rebote, el rebote, el rebote, está el pequeñín nuevamente capturando, encontraba a Ruiz bajo el aro en ese pase que le doblaba por dentro, pero no pudo capturar el balón, dentro del triple y otro más, otro más, otro más, otro más, otro triple más de Churriana que no solo se ha visto con seis debajo del marcador sino que ahora ha reaccionado y está por delante creando muchas dudas en el cuadro almeriense, ahí está, juega ya, lo hace el cuadro de Roquetas, ojo al tiro de tres, no va, no va, no va, no va, rebote para Ruiz y Ruiz que se lo entrega a su jefe, en este caso el jefe de operaciones es Iván Hidalgo que ahora tiene problemas para botar el balón para ese control, se le pierde por el ancho de la pista, se le pierde por el lateral y eso es el balón que lo va a jugar nuevamente el equipo, el equipo de Roquetas que ahora tiene problemas para subir la bola, aparece el habilitoso Hidalgo, 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 el sujeto de falta cuando intentaba irse para adentro, dos jugadores del equipo de Almería se han tenido que lanzar a por él pero evidentemente evidentemente pues han podido frenarlo con esa falta que lo lleva a la línea de tiros libres y con la posibilidad de seguir ampliando renta en el marcador, ahí va ahora al lanzamiento, ese número 8 Iván Hidalgo, espera que le den el ok, levanta las manos, esto le tiene que suponer prácticamente una bandejita porque ha tirado lanzamientos desde muy lejos, el primero se lo tiene corto, vamos a ver en el segundo si tiene la posibilidad de anotarlo, vamos a ver ahí va ese lanzamiento, la acción de comunicación, otra vez, dos, tres, 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 lanzamiento, ahora sí, ahora sí, ahora sí, canasta de Iván Hidalgo y la presión a toda pista por parte de los jugadores de Churriana que han cometido falta en esa subida de bola por parte del dorsal, la número 9 por parte de Daniel Jiménez que entrega su otro 8 a Curro Diegues para que suba el balón, ya pasa divisoria, sigue Curro Diegues, empate a 21 en el marcador, el encuentro más igualado no puede estar ahora mismo en esta fase de la contienda, juega ahí con problemas para la entrega, finalmente lo hace para que jueguen por el exterior con lanzamiento de tres, saco a table y va para adentro, a table y va para adentro que también vale tres para el equipo de tres para el equipo, ay madre mía que se ha colgado, que se ha colgado, que se ha colgado Delaro, se ha colgado Delaro, ahora el dorsal número 22 Ignacio Ruiz ese pase habilitado, vio Delaro ahí cerquita como si fuera prácticamente el techo de su casa y dijo para adentro que va, se colgó Delaro, mate a dos manos para poner una nueva canasta en el marcador, espectáculo garantizado en esta Copa Copa novena edición, que jugadita como ha finalizado ese lance para seguir ahí en la lucha, en la pelea por el título en esta gran final de la competición en el apartado del cuadro de baloncesto masculino juega el campeón de Almería Iván Roquetas y la otra un pie finalmente pudo salvar la situación del dorsal número 9 Daniel Jiménez casi pierde, vamos a ver ahora lo que ocurre, se quita lucha y hay que ver la tendencia del balón hacia donde va, va exactamente hacia el aro del cuadro del Roqueta se destirva, Lupe tiene Churriana que ya sube la pista por ahí va Hidalgo 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 se la cede a su pivot que no perdona no perdona en absoluto Ignacio Ruiz para hacer una nueva canasta para ampliar la distancia la cometa de pasos y ojo porque se está viniendo arriba se está viniendo completamente arriba el equipo de Churriana vamos a ver el lanzamiento de tres no va el rebote el rebote para Ruiz 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 otra más otra más otra más otra más el gigante de Ruiz que consigue una nueva canasta robo de balón ojo al lanzamiento ahora ya se precipitó y casi consigue una canasta más pero se precipitó porque no había tiempo para mucho más pero ojo porque el equipo de Churriana empieza a digamos a tomar una dinámica muy positiva en este partido una dinámica en la que está marcando diferencias y evidentemente esto le puede servir y mucho para la conclusión de la contienda y da la sensación como que el equipo de Roquetas que ha empezado muy bien que incluso ha disfrutado de seis puntos de ventaja en este tramo final de cuarto se le ha visto yo diría que bueno pues un poquito con la flecha para abajo pero ojo esto no significa absolutamente nada porque en el baloncesto a veces pues tienen ese tipo de momentos y vamos a ver cómo se gestiona el tramo final y decisivo de momento 27 en el marcador de Churriana 24 en el marcador de Roquetas todo aquí por decidir todo aquí por determinar y vamos a ver ya estamos viendo las indicaciones tanto de Carlos Salgado que está ahora mismo hablando con sus jugadores como también por parte de José Manuel Durán llega a lo que se podría entender como el no va más como el momento definitivo y ojo porque ahora el cuadro de Churriana te deja sobre la pista a los dos gigantes a Navas que ya parecía grande cuando arrancó el partido y el otro grande como es Ruiz que también está sobre la pista ahora ya va a arrancar este último cuarto vemos formación en I para arrancar el partido y ahí está también a Zorín el jugador de los colorines ahí está juega ya lo hace el equipo de Roquetas que cae por tres va a ser el marcador al final de ese nuevo periodo ahora Balón que tiene el cuadro de Churriana que nos da la sensación de que quiere matar el partido cuanto antes aprovechando la inicia del final de cuarto para el lanzamiento falla el rebote el rebote el rebote el rebote pues yo creo que va a ser lucha y la flecha la tendencia debería ir favorable al equipo de Churriana efectivamente ojo ahí el balón para Ruiz que está completamente solo debajo del aro no vale la canasta se había notado entienden que la falta ha sido anterior pero lo cierto es que este jugador es muy grande y por dentro está haciendo mucho daño al equipo de Roquetas hay que sacar de fondo porque la falta fue abajo así que balón que ya lo tiene el cuadro granadino juega ahí Navas Navas sobre sus pasos se entrega para aquel número 4 que ahí casi la deja se le quedó cortita vamos a ver el rebote el rebote es para el rebote en este caso era para David Sánchez no pudo finalizar jugada Mario Barra y ahora pues nueva posesión para el equipo de Churriana que sigue por delante en el marcador cuando estamos en el momento casi definitivo de esta final estamos en el momento decisivo vamos a ver cómo se gestiona balón para Ruiz Ruiz por dentro no perdona Ruiz no perdona Ruiz una más de Ruiz una más de Churriana que amplía renta en el marcador ahí va Zolín a Zolín a Zolín a Zolín a Zolín y el tapón el tapón del jugador del Churriana tocó brazo y por lo tanto tendrá que ir a la línea de tiros libres el dorsal número 8 Curro Diegues para intentar yo diría que limitar esa escapada ese demarraje como se dice en términos de ciclismo que ha hecho ahora mismo el Churriana y que le pone con ventaja de 5 puntos hay que recordar que el Roqueta estuvo hasta una máxima de 6 durante el partido va el primero de Diegues no anota Diegues en ese primer tiro libre vamos a ver cómo va el segundo de los lanzamientos Diegues al segundo tampoco anota los rebotes para el gigante de Ignacio Ruiz sube ya el balón lo hace Ibarra Ibarra para Navas Navas bota el balón sobre bajo sus piernas pasa y ahora nuevamente tiene el balón Ibarra Ibarra no puede doblar el pase para su compañero Sánchez ahora sí está Ruiz por dentro casi se cuelga nuevamente deja el balón y consigue una canasta que amplía la distancia a 7 puntos creciendo el Churriana y de qué modo el Roquetas que sabe que ya empieza a apurar el margen por eso le entrega el balón a Azonín pero ahora el lanzamiento de Azonín se fue pasadito se fue largo y por lo tanto balón para el Churriana que quiere seguir ampliando distancias en el marcador ahí está Ibarra Ibarra sube la bola con ese uno contra uno se va por dentro suelta el balón ojo al rebote el rebote es para el mismo puede iniciar jugada con la línea de fondo por dentro por fuera ahí va Navas Navas arriba de 3 no anota el rebote es para Ruiz hay falta de Ruiz hay falta de Ruiz el jugador de Roquetas que capturó el balón que estaba en la parte buena de la zona y por mucho que la humanidad de Ruiz era importante el esférico se lo quedó el jugador de Roquetas y cuando ya intentó contestar el jugador del conjunto del Churriana pues evidentemente estaba cometiendo falta porque había posesión clara por parte del jugador de Roquetas como decimos sube a Jolín la bola frente a él está Navas ahí va en el uno contra uno en cara se gira lanza cortito el lanzamiento el rebote vuelve a jugar ahí está doblan pase pero Navas dice que por aquí como bota el balón que control tiene ahora en ese lance en ese momento en ese tiro que va a intentar no anota no anota por poquito no anota por poquito pero si fuerza una falta que hace que esté pues un poquito más cerca de esa acción de ese lance el jugador del equipo granadino el primero de Navas va dentro vamos a ver el segundo está felicitado por sus compañeros vamos a ver el segundo tiro libre como se gestiona si consigue la canasta que sería prácticamente por una renta casi imposible para el equipo de Roquetas falla el segundo pero el rebote es para Ruiz y claro rebote Ruiz es canasta de Ruiz porque está en un plan espectacular este alto y zurdo pivot del conjunto de Churriana y ahora hay una acción de lucha por aquello de que ahí estuvo listo Ibarra en esa presión al dorsal número 11 Agustín Rodríguez y balón que ya lo tiene Azorín para mover la acción en este ataque en estático se la juega y triplazo 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 de Daniel Jiménez para intentar acercarse al marcador ahora ha cometido pasos ha cometido pasos Mario Ibarra balón que tiene Roquetas en lo que sería una acción en la que no puede perdonar pero finalmente lo hace ahí fuera pisa en el rebote Ibarra ahí salvan como pueden la precipitación que hace que los jugadores del equipo de Roquetas se pongan nerviosos ahora va una entrada canasta que fuerza tira adicional otra más de Navas como celebra toda la grada de seguidores del equipo de Churriana que se ven cada vez más cerca de la victoria porque claro esa acción del triple ha estado muy bien pero evidentemente sigue ampliando la distancia y cada vez se ven mucho más cerca para celebrar lo que sería su triunfo en esta novena edición de la Copa Copa en el certamen de baloncesto masculino el balcesto libre falla el rebote Ruiz ha capturado el rebote o invasión ahí en ese lance en el que incluso se llegó a colgar pero no valía esa jugada puesto que ya habían decretado que había invasión ahí va Navas Navas por dentro intenta hacer su jugada se lleva falta una más y ya en el banquillo de en el banquillo de Churriana se empiezan a ver prácticamente con la final en el bolsillo ahí está el dorsal número 20 va a tener dos tiros para intentar ampliar la renta hay indicación de que va el primero ya se están viendo en campeón en el banquillo ya vemos ahí a los jugadores del Churriana celebrando primero para dentro vamos a ver el segundo de los tiros libres a ver cómo se gestiona a ver cómo llega ahí va a lanzanabas también adentro una canasta más y el Churriana que ya se ve en campeón queda poquito vamos a ver qué hace ahora juega ya por mediación de Azorín Azorín se lleva el tapón de Navas 38 a 27 para Churriana queda poquito para el final de esta contienda Amagán con el tiro de tres ahí va ahora el dorsal número 11 Agustín Rodríguez pierde el balón recupera Ibarra que para el caso es lo mismo Ibarra que se para cuadra lanza no pero el rebote es para Ruiz y el resto de la película ya se la saben canasta de Ruiz bajo el aro y esta canasta ya prácticamente puede ser la definitiva 40 a 27 en el marcador esto está a puntito de terminar esto ya prácticamente tiene marcado escrito grabado el nombre del campeón Azorín que se la juega no anota no anota y final 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 de esta Copa Copa de baloncesto masculino con victoria del Churriana dos gigantes Navas y Ruiz que hicieron un gran trabajo y que posibilitaron esa victoria ese triunfo del equipo granadino en esta novena edición de la Copa Copa de baloncesto masculino enhorabuena dinero y la Copa Copa y la Copa el honor con parado de animal por cierto momento la Copa de baile Blue global y la Copa ¡Gracias!